A través de las redes sociales, un reo del Centro de Reinserción Social, Cereso, número 3, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, hizo una transmisión en vivo desde una de sus cuentas para pedirle a la ciudadanía una cooperación que lo ayudara a pagar a un abogado y quede en libertad. Se trata del reo Jesús Manuel N., quien durante casi dos minutos que duró su transmisión en vivo, especificó la ayuda económica que solicita para salir del Cereso de Ciudad Juárez. Me echarían una ayudadita a poder salir este año, con lo que puedan carnales, un 100, un 200, un 1000, unos 2000, todo se les va a agradecer de corazón, y la neta pues me hace falta un chorro aquí, aquí todo está carísimo. Jesús Manuel, reo. Antes de concluir su transmisión en vivo en el Cereso de Juárez, y de mandar saludos a sus amigos o familiares, el reo indica cómo hacerle llegar el dinero. Pues échenme la mano, si pueden manden o pónganse en contacto con Paquito de Santiago, o cualquier administrador de Legión, o con Candia, por si quieren hacerme llegar algo verdad, pues ahí está. Aquí vamos a seguir echándole ganas, estoy en el Cereso 3, aquí en el Cereso Estatal, señores voy a cortar, lo siento. Jesús Manuel, reo. Antes de ser conocido por esta transmisión en vivo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la captura de esta persona en octubre de 2019, luego de que se elegiró una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Jesús Manuel N. fue detenido por exigir presuntos cobros o derechos de piso, una de sus víctimas, que es comerciante, lo acusó de ser extorsionado por esta persona en al menos tres ocasiones durante junio de 2018. ¿Cuánto cobró de cuotas? El primer pago fue de 2.500 dólares. El segundo pago fue de 28.000 pesos. El tercer pago fue de 18.000 pesos. Se presume que este reo, internado en el Cereso de Juárez, tendría participación en páginas de Facebook como Legión Memes Juárez, que aborda el ámbito social con sarcasmo, y de Imperio Alfa una red ilegal de sexting que comparte fotos y vídeos de contenido sexual, donde se muestra a mujeres sin su consentimiento. Miento.